¡Fantia sin politismo! El presidente del partido Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, se reunió con su militancia en el municipio de Apaneca. ¡Fantia sin politismo! El dirigente del Tricolor juramentó a la nueva directiva departamental de Aguachapán. Y sí, con esto lo que estamos dando es ya dándole forma a la organización para empezar a hacer el trabajo así. El trabajo partidario y no solo de campaña, el trabajo permanente que tenemos que estar haciendo como partido. Y como hablábamos, es importante que hagamos el trabajo, que estemos cerca de la gente, que estemos trabajando para resolver los problemas de los salvadoreños y trabajando nuevamente para estar con esa conexión constante. Ahora las riendas de la dirección departamental estarán a cargo de José Mario Mirasol. Y una de sus metas es poder unificar al partido en San Francisco Menéndez. Es un reto grande que hemos asumido, especialmente encomendados a Dios, para sacar el mejor resultado y tener a los mejores candidatos y especialmente recuperar alcaldías y diputados. Tenemos mucha gente con experiencia y también tenemos gente nueva, gente fresca, jóvenes, profesionales, empresarios que han asumido este reto por amor a El Salvador, por amor a nuestro partido. El nuevo director municipal de San Francisco Menéndez está consciente que el trabajo que se ha venido ejecutando no ha sido el correcto. Es por eso que asume el nuevo cargo con mayor responsabilidad. Esperamos pues que las cosas de aquí para allá sean mejores en nuestro departamento y por qué no decirlo en nuestro municipio de San Francisco Menéndez que tanto ha sido golpeado por las anteriores autoridades que no supieron dirigirnos bien. Entonces esperamos que a partir de este momento las cosas caminen mejor, que logremos llevar al triunfo a la alcaldía de San Francisco Menéndez. Aunque aún falta mucho para las elecciones del 2018, ya tienen en mente algunos candidatos. Exactamente, nosotros llevamos ahí al licenciado Calderón porque esperamos que él nos acepte así con buena voluntad. Ya hemos visto en su persona una gran aceptación en el municipio. Es un hombre que arrastre también en el municipio y sabemos que no tiene tacha ahorita. Según manifestó Mauricio Vinteriano, en el mes de enero se espera poder juramentar de manera oficial a la directiva municipal de San Francisco Menéndez. Para Carasucia Noticias, Enrique López.